¡Suscríbete al canal! No voy a seguir investigando nada con nadie. No sabés lo feliz que me haces, mi amor. Permiso. Pablo. Perdóname, Alberto, que haya venido, pero le dieron la libertad a Luciano Salerno. Aún así, ¿pensás mantenerte al margen de este asunto? ¿Vos me estás sugiriendo que yo ponga una mucama en mi ballet? Pero, por favor, Charlie, es un insulto eso. ¿Cómo se te ocurre? No decís que hacer el amor te relaja, que te ayuda a bajar las tensiones. Bueno, bueno, pero no me calmé, no me calmé. ¿Y qué pasa? Lo único que me faltaba, una gronchita en mi ballet. ¿Pero qué es esto? Bueno, pero yo la vi una vez y no lo hizo tan mal. Bueno. Además, ¿quién se va a dar cuenta que una mucama tuya es bailarina? ¡Yo me doy cuenta! ¡Yo me doy cuenta! ¡Y con eso es suficiente! Ay, ¿no me podés dar un poco más de champán, por favor? Ahí lo tenés. Servite. ¿Servite? Yo ya estoy entendiendo cuál es tu mentalidad, ¿eh? Primero me sugerís que una mucama baile en mi ballet y después me decís que yo, que soy la estrella del programa, me tengo que servir sola el champán. Pero estamos todos locos. El mundo se dio vuelta y yo nunca me enteré. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ay, bueno, pará. No estés tan paranoico. Es el delivery boy de la casa de comidas. ¿O te olvidaste que pedimos comida por teléfono? ¡Epa! ¡Qué caras! ¿No me digan que no me esperaban? No, claro. Si no, por lo menos se hubieran vestido. Basta, 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 Valeria. Estás obsesionada con ese tema. Pero te digo que a Irene me iba a decir quién era la verdadera madre de Laurita. ¿Y por qué no te lo dijo? Porque apareció Clara en ese momento. No sé, fue muy extraño. Parece que se hubiera inhibido por culpa de ella. ¿Te das cuenta que estás hablando de Clara como si fuera una persona siniestra que la tiene agarrada a las riendas a Irene? Bueno, eso es lo que me pareció. Si es lo que vamos a hacer, vamos a ir a hablar ya mismo, Corinene. Bueno, me parece mal. Vas a ver qué tenía. ¡Ay, qué susto! Bueno, venía a preguntarle si van a cenar abajo o prefieren que le suba la comida acá. ¿Podés pasar un segundito, por favor? Sí. Te queremos hacer una pregunta, Irene. ¿Qué ibas a decirme hoy en la cocina? Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Llueve sobre el mundo y el dolor De nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Busca la respuesta en la verdad Yo te abrazaré y serás mi estrella Una luz amiga en la tormenta Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No tengas miedo A la felicidad No, no, no iba a decir nada importante Es evidente que te callaste cuando entró Clara ¿Por qué? ¿No confías en nosotros? Sí, sí, claro que confío Pero no, no era nada importante De verdad Irene ¿Quién es la verdadera madre de Laurita? ¿La conocemos? ¡No! No, por eso me callé ¿Qué les puede importar a ustedes Que la madre de Laurita sea una vecina mía Que no la pudo criar porque tiene muchos hijos? Entonces, ¿por qué no lo dijiste cuando entró Clara? Claro ¿Sabes qué pasa? A la señora Elena No le gusta que la servidumbre Hable con los dueños de casa Y no me gustaría perder mi trabajo Mirá, vos sabés que Elena no decía nada en esta casa, ¿no? Sí Pero yo le debo mucho a ella Laurita está viva gracias a ella ¿Cómo? Sí Cuando Laurita se enfermó Ella me ayudó mucho Hasta consiguió que el señor Luciano donara sangre ¿En serio? No lo puedo creer eso ¿Me puedo retirar ahora? Sí, sí, anda Pero acordate que cualquier cosa que necesites para vos o para tu hija Nos lo podés pedir Gracias Permiso, ¿eh? Sí Es evidente que oculta algo Yo no creo Todo lo que dijo de Elena es verdad Precisamente, eso es lo más raro ¿Cómo puede ser que una persona como Elena Incapaz de cuidar a su propia hija Se preocupe por la hija de una mucama? No sé qué Pero acá hay algo muy raro Yo no puedo creer ¿Cómo es posible que Luciano Salerno Salga otra vez con la suya? Parece que pagó la fortuna que debía de impuestos Y se lo dejaron inmediatamente en libertad ¿Te das cuenta? Es increíble Este país es increíble Bueno, bueno, por favor Quédate tranquilo que te va a hacer mal ¿Cómo querés que me ponga, Marta? Por favor ¿Te das cuenta de la situación que quedan nuestros hijos ahora? Alberto Alberto, perdóname Si sabía que te ibas a poner así no te decía nada No, Pablo, así vos no tenés la culpa de nada Al contrario Te agradezco mucho que me lo haces informado Porque ahora todavía estoy a tiempo para poder reaccionar ¿Reaccionar? ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Algo tengo que hacer, Marta Estoy harto de Luciano Salerno ¿Me entendés? ¡Harto! ¡Francamente harto! Alberto, Alberto, por favor Estoy cansado de tanta humillación Estoy cansado, harto de su impunidad ¡Indignado estoy! Bueno, ¿y qué pensás hacer? Algo tengo que hacer Y yo sé qué es lo que voy a hacer, Marta Porque el juego de Luciano Salerno llegó hasta aquí, ¿entendés? Hasta aquí Ahora juego yo Y te aseguro que voy a ganarle Te lo aseguro, Marta Alberto Yo nunca lo vi así ¿Tenés idea de qué está hablando, Marta? ¿Sabés con qué armas piensa luchar contra Luciano Salerno? No No lo sé Pero puedo asegurarte que me da mucho miedo Salerno, Salerno No se altere Déjeme explicarle ¿Explicarme? Es que esto tiene alguna explicación No, no, no Lu, es que Charlie no tiene nada que ver Te lo juro ¿Cómo vamos a saber que ibas a salir tan pronto de la cárcel? Yo fui la que llamó, ¿no? Selena, no me explicas nada Tengo el auto mal estacionado No, no, pero yo le debo una explicación Vos, pibe, lo que tenés que hacer Es desaparecer de Buenos Aires No, mejor Desaparece del Marcos Ay, no, Lu ¿Cómo va a desaparecer si él es el escenógrafo de mi programa? Elena, te vas a tener que sacar de la cabeza algunas cosas Entre ellas, el programa Acabo de pagar una fortuna para salir en libertad Te vas a tener que acomodar a las circunstancias Ay, Lu, no, no No me digas que vamos a ser pobres Igual es el problema Estás acostumbrada a ser pobres ¿Por qué no discuten afuera? Ya me cansé de hacer el papel de payaso Ya que todos estamos cansados de todos ¿Por qué no nos dejamos de joder? ¿Entendés el mensaje, pibe? Ay, Lu, Lu, para no, no seas tan duro con Charlie Te juro que no significa nada para mí, mi amor De verdad, no, no Mi amor Vamos a terminar con los juegos, ¿sí? Mi amor, yo te extrañaba, Lu ¿Qué querías que hagas? Si vos no estabas, mi amor Vos siempre decís que la carne es débil, ¿no, Lu? Callate, Elena, callate Vamos, amor Dejemos al artista con su obra Chao, Charlie, nos vemos ¿Alguno de los vos ¿Me puede explicar qué significa esto? Preferiría que fueses vos, Marcos Ya que por lo visto podés hablar perfectamente Bueno, pero no se enoje, doctora No, 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 no No si no me enojo Me siento una perfecta estúpida nada más ¿Por qué se lamenta tanto, doctora? ¿No es mejor que Marcos esté bien? Lo que me molesta Es que se haya burlado de mí Pero bueno Por lo visto no estuvo solo en eso No podía mostrar que estaba bien No podía permitir que me descubrieran ¿Pero por qué no confiaste en mí? Basta de lamentos, por favor Ahora lo único importante es sacar Marcos de este lugar No cuenten conmigo para eso Usted es la única que puede ayudarnos Lo hubieran pensado antes María, no tiene ningún sentido discutir esto así Ah, y vos hablas de sentido ¡Vos! Después de la forma en que me engañaste No le hable así ¿De qué otro modo podía reaccionar en medio de esta jungla? Ah, pero son tal para cual Y yo como una estúpida Creyendo que el amor podía salvarlo Yo lo voy a salvar Las dos Tenemos que salvar a Marcos Ni sueñes En que voy a hacer una alianza con vos Sé perfectamente quién sos ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Doctora Nieves? ¿Cómo te fue con Fermín? No me dio ninguna respuesta ¿Pero vos le dijiste la situación en que estoy? Sí, yo se lo dije Pero me dijo que tenía que hablar con un tal Luciano Salerno Que parece que salió de la cárcel ¿Cómo? Lo leí en un diario, en una revista, no me acuerdo dónde Don Luciano, yo sabía, carajo, que no me podía fallar ¡Vamos, Don Luciano! ¡Es un notición! No voy a tener que fugarme, ¿entendés? Me sacan, me voy de acá, me voy, me voy ¡Qué grande, Don Luciano! ¡Qué grande! Y hay una cosa ¿Empresas de qué tiene este Salerno? Bueno, con Don Luciano manejamos un montón de empresas Tenemos de todo Lo que te puedas imaginar Tenemos Empresas de lo que quieras De lo que más nos ocupamos es de agencias de seguridad Pero, ¿por qué lo preguntás? No estarás pensando en darle un golpe a mi jefe, ¿no? ¿Y vos qué te quedan lienta? ¿Que le cuidas la cola a vos? Con mi jefe ni te metas ¿Qué haces? ¡Solta! ¡Solta! Que con mi jefe ni te metas ¿Qué te pasa, vos? ¿Así que vos no sabés dónde está mi sobrina? No tengo idea, señora O sea que no estuvo con vos O sea que me engaña ¿Pero dónde está esa desfachatada? Te juro que cuando la agarre, la mato, mirá ¿Se puede saber a dónde estabas vos? Perdón, perdón, ¿por qué con ese tonito? No, perdón, el tonito de Facundo es el correcto ¿Dónde estabas vos? En el canal ¿Quién es el canal? ¿En qué canal? Otra vez con esos delirios, Teresita Y esa cabeza, yo te la voy a poner algún día sobre los hombros ¿Se puede saber por qué, señor? Nada más te para avisarme que somos nosotros al final ¿Novios o qué? Como, perdón Como novios Ustedes dos No, a mí me va a dar algo Novios No, es mucho Señor Por favor, vayan a buscar una botella de champán Para celebrar la libertad de luz ¿Es definitiva? Sí, por supuesto Y olvídense de champán, no hay nada que presteca Diego y Valeria, ¿dónde están? Arriba, señor ¿Cómo no hay nada que presteca, mi amor? Yo quiero prestecarlo Eso es tan libre Pero, ¿estás segura que se va a acordar de andar en medicina, doctora? Sí, quería dejar, andá nomás Sí, me voy a acordar, tranquila Segura, pero segurísima Andá nomás Doctora ¿Sí? ¿Me pareció a mí o antes usted estaba como hablando con no sé quién a alguien? No, hablaba, sí, hablaba, hablaba sola Trataba de hacer reaccionar a mi paciente, pero no hubo caso Qué pena, ¿no? Pero este no reacciona más Anda, anda Hasta luego Bueno ¿Y ahora qué? Ahora tiene que responder, doctora ¿Nos va a ayudar o no? Es que Yo ya no sé si quiero seguir involucrada en esto Usted ya está involucrada, querida ¿Nos va a ayudar? ¿O prefiere que haga llegar un anónimo a los directivos de la clínica por su extraño comportamiento como psiquiatra? ¿Y? ¿Mucho más vas a tardar? No Acá voy Todavía no me dijiste que pensabas sobre la reacción de Irene Uy, Dios, basta Basta con Irene Es que realmente es todo muy raro Hasta la forma en que me trata Clara Parece que se hubieran puesto de acuerdo para engañarme Bueno, basta, basta No te pongas paranoica tampoco, ¿eh? Nos olvidamos de Irene Depende ¿Depende de qué? ¿Qué me das a cambio? A ver, un besito Usted se tiene que mover, tiene que hacer todo el trabajo Te amo Yo también, tía Diego ¿No te gustaría tener otro hijo? ¿Quién es? Soy yo, hijo Mi padre Qué familia de locos, ¿no? ¿Cómo habrá hecho para salir de la cárcel el señor Luciano? Si no lo consigue él Seguro que al que roba una gallina para comerlo tiene más de 10 años Seguro ¿Para qué me habrá preguntado dónde estaban los chicos? Espero que no empiece a molestarlos como siempre, ¿no? Ay, Olguita Me encantaría seguir charlando con vos, pero me caigo de sueño No, no, no No, deja, deja, deja Descansa y yo tengo que esperar a Teresita Bueno, gracias No, no, mi amor Hasta mañana Hasta mañana, que descanse Que descanse ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Soy yo, soy yo, imbécil ¿Es usted? ¿Qué está haciendo así disfrazada? Eso no te importa Ya vas a decir una sola palabra de todo esto y te juro que te vas a arrepentir Ya están todos durmiendo Sí, están todos durmiendo, sí ¿Me podés abrir un segundo? No, no, papá Estamos acostados con Valeria y es muy tarde ¿Mejor mañana? Por lo menos decime que te han desgrado y mis dos No te puedo mentir, ¿eh? ¿Por qué no te vas a acostar vos también que es muy tarde? Debes estar agotado Hijo, necesito ver cómo estás, hombre, por favor Bueno, yo te estoy pidiendo que sea mañana, papá, ¿eh? Chau ¿Cómo hizo para salir? A mí hay algo que me preocupa más ¿Qué va a pasar con nosotros a partir de ahora? Ay, qué cara, mi amor ¿Qué pasó, Alú? ¿Tu hijita no te quiso recibir? Ay, mi amor, vos también Interrumpir a dos recién no casados Seguramente estaban en algo mucho más que interesante, ¿no, mi amor? Cosa que también deberíamos hacer nosotros ¿No, Alú? Hacé conmigo lo que quieras, mi amor Mi vida Que sea la última vez que te sorprendo con ese tipo O con cualquier otro Ok Anoche llegaste a la madrugada Se puede saber dónde estuviste En la casa de Facundo estuve Jugando con las computadoras Ah, mi Teresita, vos te crees que yo me chupo el dedo, querida Eh, mire, tía Es la verdad Si no me crees, problema suyo Miren, ¿qué te pasa? Mi carita Laurita está volando de fiebre otra vez Parece que percibiera cada vez que pasa algo Bueno, ¿y qué estamos esperando para llevar al médico? No, no, no Estoy esperando la reacción del remedio Dios mío Justo hoy ¿Por qué decís justo hoy? ¿Qué pasa hoy? Había decidido irme definitivamente a esta casa Salió tu jefe en libertad No es un buen día, Sabrina No me lo imagino ¿Qué? ¿Te vas a ir sin sesionar? No importa, tomo algo en la mansión Ahí va el pobre corderito a entregarse al lobo ¿Cuándo me vas a tener un poco de respeto? ¿Y por qué te tengo que respetar yo? Si los demás te basurean Porque sos mi hija Yo te extrañé tanto, no me llores Y nunca lloro, mi amor Bueno, la feliz pareja, buenos días Tranquila, tranquila, mi amor ¿No pensás bajar? Espero que le estés pasando bien en esta casa La verdad que no tengo de qué quejarme Aunque no veo la hora de irme ¿Por qué? Es tan lindo vivir en familia Sí, muy lindo Nos vamos a desayunar nosotros Pensé que íbamos a hablar Hola, Tere No, tranquila ¿Terecita? Sí, señor ¿Puedes llevarla con la madre? Sí Nosotros no tenemos nada que hablar, papá ¿Cómo no? ¿No me vas a decir qué es lo que pasó durante mi ausencia? No sabés Bueno En principio la boda con Valeria se frustró Después los hombres de Chávez me secuestraron Y después me pegaron un tiro que por poco me mata Todas buenas noticias Espero que por lo menos te haya servido de lección ¿Qué lección? Que si hubieras estado de mi lado, nada de esto habría pasado No, no, seguramente ya estaría muerto No, no estoy hablando de lo de Chávez Me refiero a lo que pasó en tus casamientos, mi amor Claro Directamente no hubiera existido boda Es inteligente Y usted es muy cínico ¿Por qué no me dice en la cara que es lo que le molesta y listo? Mira, lo que le moleste o deje molestarle a mí no me importa A mí sí me importa Porque mientras tu padre nos tenga entre ceja y ceja Nos va a hacer la vida imposible Mire, señorita, creo que es hora que sepa Que usted ha dejado de ser un dolor de cabeza para mí desde hace mucho tiempo Qué suerte Lo único que me preocupa es el bienestar y el futuro de Diego Queda a su lado Es completamente nulo Bueno, se acabó Nos vamos a ir a esta casa hoy mismo Si alguien tiene que irse de esta casa No son ni Diego ni Valeria ¿Me estás insinuando algo? No No, no, no Lo estoy diciendo directamente Si vos seguís molestando a los chicos Yo voy a iniciar las acciones legales del caso para que te desalojen A vos Y a toda tu problema Mercedes La pucha que cambiaste, chico ¿Y qué se supone que tengo que hacer, según vos? No sé Acá los que juegan sucios son ustedes Más vale que no te siga escuchando ¿Le vas a mostrar la carta de Chávez a Luciano? No Y que no se te ocurra hacerlo a vos porque te vas a arrepentir Cobarde Son todos unos cobardes ¿Alguna otra novedad? Bueno, está pendiente lo de Rubén, señor Pendiente ¿En qué sentido? Parece que el muchacho tiene intenciones de fugarse Este Rubén está cada día más tonto, chico La decisión está en sus manos, señor Usted vea lo que tenemos que hacer Tranquila, tranquila, que no va a pasar nada, ¿eh? Tranquila Mamá Ay, mi amor, qué hermosa sorpresa ¿Cómo va esa nueva vida? Ahí va ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Hola, Agustín Hola, papá ¿Cómo estás, hijo? ¿Y vos a dónde vas? A entrevistarme con el decano de la facultad Después te hablé espacio por el canal ¿Te enteraste la nueva? Uy, por favor, no toquemos ese tema Porque tu padre no durmió en toda la noche Sí Tu madre tiene razón Es mejor no tocar ese tema Chao, querido Chao, suerte Cuídate Suerte, papá ¿En qué anda? No sé, mi amor Pero anoche estuvo revolviendo todos los papeles De cuando era estudiante con Luciano Salerno Dijo que era la hora Que había llegado la hora de atacarlo en serio Pero no aclaró de qué manera Bueno, esperemos que no pierda los estribos con esto, ¿no? Y vos, Pichón, contame ¿Qué te pasa? Nada Estoy un poco nervioso con Trini ¿Por qué discutieron? No, lo que pasa es que en este momento Está reunido con Rubén En la cárcel ¿Por qué no viste sola? Porque tengo miedo Hubieras traído a tu héroe Hubiese sido lindo verlos a los dos juntos El doctor tiene algo para decirte Sí, señor Dado su posición de oponerse al divorcio Hemos convenido hacer una mediación Antes de iniciar las acciones pertinentes ¿Por qué no me habla en castellano, doctor? La verdad es que no entiendo nada Bueno, la justicia ha decidido otorgarle la posibilidad De que usted exponga cuáles son las causas Por las cuales se opone a este divorcio Y si consigue un buen abogado Él puede representarlo en el juicio ¿Están intentando reconciliarnos? No No, Rubén El divorcio está iniciado ya Esto es para... ¡No! Vos no vas a iniciar ningún divorcio Por favor, señor Le pido que se calme Yo me tengo que calmar ¿Qué le pasaría a usted Si su mujer, a quien ama profundamente Le inicia un divorcio? Y usted está preso acá como una rata Y no se puede defender Bueno, cálmese, señor Si no me va a ver obligado a que yo... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Llame a quien sea Llame a cualquier intermediario Llame a Dios No estoy dispuesto a perder a mi mujer ¿Está claro? No estoy dispuesto ¡Guardias! No, no, tranquilo No, no, tranquilo Va a tener solución Va a tener solución ¿Qué hace acá? ¿Cómo no me avisaste Que Laurita se va con fiebre otra vez? Dímela No quiero que la agarre, señora Miriam, esta niña Hay que llevarla al médico Por favor De eso me encargo yo No quiero deberle ningún favor más ¿Vos te olvidaste Con quien estás hablando? ¿Vos te olvidaste Que Laurita es mi hija? Eso para mí no significa nada Yo fui la que le dio cariño Yo la cuidé Cuando usted la abandonó Yo fui la que pasó Noches en vela Por su enfermedad Usted podrá decir lo que quiera Pero nunca será mejor madre que yo, señora ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? ¿Sabe lo que es usted para mí? Una basura Una desalmada Eso es ¿Quiere recuperar a su hija? ¿Por qué no pone lo que hay que poner? Usted Usted se hace la mala conmigo Pero bien que tiene mucho miedo De lo que van a decir los demás ¡Basta, Irene! Si no te callaste Juro que te mato ¡Basta! Usted no está en condiciones De amenazar a nadie, señora Hoy mismo nos vamos de esta casa No se le ocurra hacer nada Para evitarlo Porque voy a abrir la boca Y la que se va a arrepentir Va a ser usted Acuérdate de estas palabras, Irene Y las vas a pagar Váyase Váyase de mi cuarto ¡Váyase! ¡Váyase! Mi amor Mi amor Ya no vamos a ir de acá Mi amor Me sorprendió que me llamaras tan temprano No, es que necesitaba hablar con vos con urgencia ¿Estás preocupado? ¿Qué pasa? Necesitamos decidir juntos ¿Qué hacer con tu mamá? ¿Qué pasa con ella? No se puede seguir quedando en casa Anoche dejaron grabados amenazas En el contestador de mi anterior casa ¿Pero cómo puede ser? Chávez está muerto No, no, pero no No eran amenazas referidas a ella Por eso hay que hacer algo Antes de que den conmigo Además, si descubren que Berta de Marco está viva La cosa se complica, ¿entendés? Sí, pero no se me ocurre ¿Dónde se podría ocultar? No sé ¿Y si saliera del país? No, 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 no Ya lo pensé Es muy difícil para ella eso Bueno, por eso te cité En realidad para que pensemos juntos Dónde esconderla ¿Ella sabe algo? No, no le dije nada No quise alarmarlo Bueno, mejor Porque mamá pierde el rumbo Cuando se pone nerviosa Mejor ¿Cómo va lo de tu padre? ¿Pudiste averiguar algo? No, no Todavía no lo vi Además, no sé Me asusta un poco todo lo que me pediste Porque Él, bueno No sé Siempre tiene control sobre todo Y tengo miedo de cometer un error ¿Me entendés? Ánimo Siempre voy a estar yo Para protegerte ¿Tienes algo que...? Nada, nada, nada Olvídate No, no Decilo ¿Qué ibas a decir? Que me haces acordar a Pablo A vos te estaba buscando, Fermín ¿Se lo precié algo, señora? Sí Pero no puedo decírtelo acá Te espero en mi cuarto Bueno, ya nos quedamos sin circulante ¿Todavía no? No Todavía no, pero nos falta mucho Pero por lo menos estamos al día con la DGI Sí, adelante Ya hice lo que me pidió, señor Bueno, gracias ¿Sabes algo más? ¿Tenés alguna novedad? ¿Alguna cosa nueva sobre la muerte de Chávez? No, señor Qué cosa loca lo de Chávez, ¿no? Sí Fue un suicidio nomás ¿No? No sé Vos lo sabes mejor que yo ¿Por qué yo? Dicen las malas lenguas que en mi ausencia se hicieron muy buenos amigos ¿Es cierto eso? Oye, ¿de qué estás hablando, Luciano? Tranquilo, tranquilo Son comentarios sin importancia O realmente la tienen Vamos, decime ¿Qué hicieron con Chávez a mis espaldas, Dalí? Lo que me está pidiendo realmente es muy fuerte, señora Fermín, no me hagas un sensible, no seas ridículo Has hecho cosas peores, ¿o no? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué, Irene? Debe haberle hecho algo muy grave, ¿no es cierto? Algo tremendo, Fermín Y pienso pagarle con la misma moneda Debo informarle de todo esto al señor Salerno Pero vos sos idiota ¿O qué te pasa? Te acabo de decir que esto es confidencial, Fermín Y si algo sale mal Mis hombres no están acostumbrados a este tipo de trabajo Ay, mis hombres no están acostumbrados a este tipo de trabajo ¿Qué tipo de trabajo están acostumbrados tus hombres? Pero es que es más fácil pedirte un secuestro Que mates a alguien, no entiendo No es tan complicado Vos sabés que podés ayudarme, Fermín, por favor Además Te prometo que Te voy a recompensar muy bien Podés confiar Está bien Pero si algo llegase a salir mal Usted es la responsable de todo esto ¿De acuerdo? Hecho Hecho Permiso Te asustaste, ¿no? No me gusta que desconfíe de mí Y además Si querés saberlo No tuve absolutamente nada que ver con Chávez Pero está bien, hombre No te preocupes Qué importancia tiene Además Si hubieras Tenido algo que ver con él ¿Qué importa? Chávez está muerto, ¿no? No, pero me puso mal Está bien Despreocúpate La máquina tiene que seguir funcionando ¿No me querés acompañar a un lugar? ¿A dónde? Sorpresa Tuve Un muy buen amigo en la cárcel Que me dio datos muy interesantes Que quiero discutir con vos Pero no acá Me gustaría salir, pasear, tomar sol Estuve demasiado tiempo encerrado ¿Te parece? El teléfono de Alejandro Osorio Sí Sí, por supuesto que lo tengo ¿Para qué lo necesitas? Pasé la noche en vela pensando en Luciano Y tomé una firme decisión, Paula Quiero destruirlo Prolija y definitivamente Ay, Alberto Tené cuidado, por favor No te preocupes Yo sé Muchas cosas de Luciano Y otras muchas Las intuyo Si logro reunir las pruebas necesarias Te aseguro que Luciano no se va a salvar la próxima vez ¿Y para qué necesitas de Alejandro Osorio? Bueno, porque él Forma parte de ese oscuro pasado Fue una de las tantas víctimas de Salerno ¿Me entendés? Su testimonio puede ser importantísimo para mi causa Paula Si yo logro armar este rompecabezas Si logro juntar cada una de las piezas Te aseguro Que Luciano Salerno No se va a salvar Que lo voy a desenmascarar De una vez Y para siempre Por favor, Alejandro Entendeme No puedo verte todavía Siempre a lo mismo, Mercedes ¿Qué me estás ocultando de esta vez? Te juro que no te oculto nada Es que necesito un tiempo para pensar Fue muy fuerte lo que me dijiste el otro día ¿Y a vos te crees que para mí no lo fue? Solo imaginar que Que Diego tiene algo que ver conmigo me trastorna Mercedes Yo necesito aclarar las cosas cuanto antes Además no es un buen momento Luciano acaba de salir de la cárcel Ya tuvimos un enfrentamiento ¿Y qué tiene que ver Luciano con nosotros? Si los que tenemos que aclarar las cosas somos vos y yo Tengo que cortar Sí, sí, después hablamos Mercedes, no me dejes ¡Mercedes! Adelante Tía Tío Tengo que ayudarme Moni, ¿qué pasó? Mamá, están problemas otra vez Oh Usted no me engaña, Julián Yo sé que está pasando algo Y que usted no me lo cuenta ¿Por qué no trata de calmarse, Berta? Porque no puedo No puedo seguir encerrada acá Así que lo mejor Es que me vaya a dar una vuelta ¿Eh? ¡Berta! Creo que usted y yo tenemos que hablar Estoy en peligro otra vez Siéntese Mire, Julián, yo me siento Pero yo lo que quiero es que usted sea sincero conmigo Si estoy en peligro, dígamelo Porque puede ser que Chávez haya hablado con alguien Le haya dicho... Bueno, si habló o no, no lo sé Lo cierto es que toda persona que estuvo vinculada con la mafia Vive en constante peligro Y usted no es una excepción Pero por eso me tengo que ir del país Por eso le estoy pidiendo dos pasajes Y la documentación pertinente de todo lo demás Me ocupo yo Ojalá pudiera hacerlo Pero no es la mejor solución ¿Y por qué? Porque necesito a Mónica Ahora, si usted se atreve a viajar sola Bueno No, no Yo sin Mónica no voy a ningún lado Bueno Entonces asunto terminado Díganme, Julián ¿Su interés por Mónica es... ¿Es puramente profesional? ¿Es puramente profesional? Pero ¿De dónde querés que saque yo un sitio para esconder a tu mamá, Moni? No lo sé, tía Pero mamá no puede seguir en hoteles No puede La van a encontrar tarde o temprano Ahora, perdóname ¿No era que Chávez había muerto? Sí, murió Murió Pero no estaba solo La red de la mafia es interminable, tía Sí, Moni Pero a mí no se me ocurre Tía, por favor, te pido Pensemos Tenemos que encontrarle un lugar a mamá ¿Vos estás segura de lo que vas a hacer, Irene? Sí, esta vez es definitivo No puedo seguir en esta casa, Olga Cuida mucho A Laurita, ¿eh? Sí, a Laurita Tu cuarto quedó limpio y ordenado Ay, por Dios Y no dejes de venir a visitarme No, no me voy a dejar ¿Y Teresita? Teresita está bañando sus perros, señora Veo que ya te vas Sí Muchas gracias por todo lo que hizo por mí, señora No te gastes en agradecimientos Vas a volver mucho más pronto de lo que vos pensás ¿Dónde se habrá metido Fermín? ¿No me vas a decir quién es ese amigo que conociste en la cárcel? Si vos lo conocés, hombre, vos lo viste Barreto Es un pez gordo de verdad ¿Vamos? Perdón ¿No me vas a decir dónde me llevas? ¿Qué te pasa? Vamos, que tenés miedo ¿Y? ¿Cómo te fue? Fue muy difícil, Agustín Rubén no me quiere dar el divorcio Bueno, quédate tranquila No puede hacer nada Tenés pruebas más que suficientes en su contra Ay, mi amor, tengo mucho miedo Ahora que Luciano Salón está en libertad Es muy difícil que Rubén no salga de la cárcel Bueno, tranquila Vamos a encontrar una solución, Trini ¿Usted es el nuevo abogado de mi mujer? Me manda el señor Luciano Salerno Estoy aquí para defenderlo Bien Mucho gusto Sí, adelante Soy yo Ah, vale Qué lindo que hayas venido a ver a mí Bueno, como no nos vimos en todo el día Vine a ver si estaba todo bien Por lo que veo, no ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tengo un problema muy grave Y yo no sé cómo resolverlo, no sé cómo ¿Te puedo ayudar en algo? No, no creo Ay, ¿por qué no? Vení, siéntate Contame, que por lo menos te va a servir para desahogarte Lo que pasa es que mi hermana Berta tiene problemas Tengo que encontrar un sitio donde vivir Porque ella no puede seguir viviendo en el hotel después de lo que pasó ¿Viste que era bueno contarme? Creo que te puedo ayudar ¿Cómo? Mira Diego y yo tenemos un lugar completamente secreto Es una oficina que alquilábamos en la época que estábamos defendiendo a mi papá No lo conoce nadie No es un lugar muy cómodo, pero tiene lo indispensable Una cocina, un bañito y un buen sofá Muy resistente Qué buen No, no, pero no tiene que enterarse Diego, no Quédate tranquila, no se va a enterar nadie Te voy a buscar las llaves Gracias Muchas gracias ¿Otra riña y rimas? No se haga el desentendido, comisario Yo sé muy bien quién está detrás de todas estas peleas ¿Y hasta cuándo vas a seguir soportándolo? ¿Qué quiere de mí, comisario? Muy simple, quiero que nos ayudes a encontrar a Carla Tenemos muchas cosas para ofrecerte Y esta es la última oportunidad que te damos para que te decidas Que me contestás Osorio Buenos días ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de usted, García Méndez? ¿Qué casualidad? No, no es una casualidad que nos hayamos encontrado En realidad vení a buscarlo ¿A mí? Sí Tengo que hablarle sobre un tema muy delicado ¿Pasa algo con Valeria o Diego? No, Osorio, no, no es de ellos que vengo a hablarle Quiero hablarle acerca de Luciano Salerno No, 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 no es un hábador ¿Estamosarem? ¿Estamosando ábalero ahora? ¿Can viktig personas? Vamos a preguntar Pues, bueno, tienessome claridad ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué tenés ahí? ¿Eh? ¿Qué tenés ahí? Eh, no... ¿Las llaves de la oficina? Sí. ¿Para qué? El dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento de dos almas que se dan, el fuego y la pasión, y vives de momento. Que la vida se nos va y es tiempo de vivir, no tengas miedo a la felicidad.